Listo, ahora sí. Bien, queridos estudiantes, vamos a hacer la clase de día. El tema son relaciones matemáticas. Ok, a ver, estos ejercicios son super mega archifacilitos. Escuchen, por favor, queridos niños. A ver, este tema ya hemos llevado. Ah, mira, 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 mira. ¿Qué números están entre el 7 y el 11? 11, 8, 9, 10. No hay más, no hay más. Pero te acuerdas que te reemplaza aquí y multiplica por 2. Entonces va a ser 2 por 8, el primerito es 10 y 6. El segundo, 2 por 9, 18, 20. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Ok, ahora vamos aquí, mi querido muchacho, vamos con este otro. Dice, X es un múltiplo de 4, pero que sea menor de 15. Ya. ¿Te acuerdas cómo son los múltiplos de 4? Ya, te voy a hacer recordar en la pizarra. Sí, más buena. Ya. A ver, te voy a hacer recordar en la pizarra un ratito, ya, un ratito. Ya, pero aquí te pide, que dice, eh, menor de 15, ya. ¿Quiénes son allá? Fíjate, los múltiplos de 4 menor de 15. El 0, el 4, 8 y el 12. Esos son los múltiplos de 4 menores que 15. ¿Ok? Ahora mira, 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 tigre. Me pide allá la multiplicación de A por B. Esto ya hemos aprendido en la clase anterior. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, comparte el primero de A que es 16, comparte con el primero de B que es 0. Después de 16, comparte con 4. ¿Te acordaste? Después de 16, comparte con 8. Ya entendiste, ya, muy bien. Abre bien tu ojita. Acá, ahora, 18, comparte con... Tienes que orar, hijita. Ojos espirituales tienes que tener. Ya, después acá, 18 con 12. ¿Se está enojando? Se le sale el chamuco. El diabolo. El diabolo. ¿Se le sale el diabolo? Ya. El diabolo. Ya. Ahora, hijito lindo, precioso, escúchame. Ahora, cuando hablamos de relaciones, escúchame, hijito. Hay una condición. Ahí no más la broma. Ahí no más, hijito. Ahí no más. Un favor. Hey, todo está bien. La clase de alegre y divertido, pero quiero que aprendas. Ya, por favor. Pon de tu parte. No hagas llorar. Mira. La condición es, ¿verdad? ¿Para qué vienen? Si van a jugar nomás. Ya. La condición es que el primerito sea par y el segundo sea impar. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este de acá, el primerito es par. Sí cumple. Pero el segundo debe ser impar. Como este es par, este no puede entrar a jugar. ¿Ok? Ya. Ah, entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? A ver, un ratito, mirando. ¿Pichita, ¿sabes por qué venimos? Ya. Creo que no hay ninguna en la respuesta. A ver, vamos a observar. Ya, un ratito. Ya. A ver, este, creo que no hay ninguno. Voy a chequear acá. Anda nomás, hijito. Vuelve rápido. A ver, a ver. Silencio, hijitos, lindos, preciosos. A pedido de, este, ya, de allá, de atrás, del fondo. Qué vida fueron. Pase lo que pase, no vayan a la luz, hijitos. Pase lo que pase. Están muy al fondo. Me dice, profesor, hablo más grande. De atrás nos vemos, somos ciegos. Sí, es cierto. Ya, ya. Para allá. Para allá. Ahí. Ya, ya, ya. Ya, a ver, a ver. A ver, a ver, lo voy a hacer más grande, más grande. Ya, atento, ya. Nuevamente lo voy a hacer más grande, más grande. Ya. Está bueno. Aquí hemos encontrado dos por ocho. Hemos encontrado que el primero es dieciséis. Anda nomás, vuelve rápido. Dieciséis. El otro, dos por nueve, dieciocho. Veinte. Y el otro veinte. Ay, ay, ay. Deja de llorar, bebé. Deja de llorar. Ya. De bueno. Ahora, escúchame, escúchame. X es un múltiplo de cuatro, y ahí lo tenemos en la pisaja. Pero tiene que ser menor de quince. ¿Quiénes son? El serapiojo. ¿Quién más? Cuatro. Sin alusiones personales. Ocho. Doce. Hasta ahí. Ahora sí, este, y enrolar, si están viendo. Ahora sí lo ven. Ya. Correcto. Ahora, escúchame. Aquí hay una condición. Escúchame. Que el primerito que corresponde a X, o sea, este, debe ser un número par. ¿Ok? La segunda condición, el que corresponde a Y, o sea, este, debe ser impar. He estado observando, hijitos lindos, preciosos. Aquí hay un detache, un detache. Mira. No se ha listo a tu cara. Hoy no se ha listo. Mira, para que sea impar, no hay ninguno que sea impar aquí. No hay ninguno. O sea, que no puede haber, entonces, ninguna respuesta. En este caso, la relación que pide, no habría ningún par ordenado que sea impar. Entonces, la respuesta es así, o también, no lo vacío. Esa es la respuesta, ¿ya? Tanto para eso, tanto para eso. Está bien, hijita. Ya. Esto es en el cuaderno, el resto en el boletín. Anda, no va, hijo. Anda, pero. A ver, aquí, amigos. Bueno, pues se me ha gritado. Ya, a ver. Dice un número primo menor que 15, es 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Esa es la respuesta de M. Ahora, N dice menor o igual que 2 y 4. Entonces, es el 2, el 3 y el 4. Ahora, a ver, a ti, hijito lindo, amigo. Ya. La condición es que del par ordenado que vamos a formar, tienen que sumar 9. Sí, entonces, la respuesta, el único que cumple la condición es 5 y 4. Y 7 con 2. También suma 9. Ya. Ahora, no hay más. Y eso vendría a ser la respuesta. Eso vendría a ser la respuesta. Qué juá, si tenemos que explicar la pizarra, lo voy a explicar acá grabando. A ver. Mira, los elementos de D son los números del 1 al 5, que es 2, 3 y 4. Ya, ahí lo tienes. Ya, ahora, ahora, escúchame. Ahora. Vamos a buscar la multiplicación, que la suma sea 6. Entonces, ya hemos encontrado, en este caso, los siguientes pares, que sería, ahí lo tenemos. 2 y 4, tú sí sabes. 3 y 3, tú sí sabes. 3 y 4. 3 y 4. 4, 4, 3, no te molestes, ¿cómo que no te molestes? Yo no me molesto. A veces me estreso. ¿Cómo que te mueres? Oh, ya, ya, ya. Ahora, está pidiendo el dominio. El dominio son los primeros. 1, 2, 3 y 4. Esa es la respuesta. Eso sería 15. Así de fácil. Es la carita. Ya. Es hora de chambear. Hora de chambear, ahorita, papá. Un último y hora de chambear. Esa es la primera, chaco. Es la primera. Uy, ya. Te voy a ganar de las cosas. A ver, termino explicando este ejercicio. Eso dijiste la otra vez. Ya. A ver, hijita linda, preciosa. Vamos a encontrar. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. La condición es que la suma me dé 11. O sea, que aquí la suma va a ser 11. Allá. Aquí la suma 11. Aquí la suma 11. Ya. Siendo así, A valdría. Allá. Allá no. A valdría 7. B valdría 4. Ya. Y C valdría 8. Ahora sí. ¿Ok? Bien. Aquí reemplazamos. En vez de A, voy a colocar 7. En vez de B, voy a colocar 4. En vez de C, voy a colocar 8. En vez de B, 4. En vez de B, 4. En vez de B, 4. Y en vez de B, 4. Entonces. A ver, a ver. Silencio, hijita linda. En todos los elementos Reemplazando Sería así Este primer es 11 El siguiente también es 11 El siguiente es 12 Ahí lo tiene en la pizarra Lo mismo estoy haciendo para grabar aquí 11 Ah, o sea Esto es Ah, eso Ahora Aquí copiamos y repetir Ahí está Ya Ahora, hijito lindo, precioso Para saber la cantidad de elementos Porque acá te piden la cantidad de elementos Hay una fórmula Hay una fórmula 2 elevado a la cantidad de elementos ¿Cuántos hay acá? 2 No, espera, espera Es 2 2 elevado al cuadrado es 4 Entonces la respuesta es 4 Okidoki Copié No creo, hijito Ya A ver Tarea Página 14 Cuidado, cuidado Página 14 Anda nomás Vuelve rápido Anda, toma un tobit Ya Tarea Página 14 Página 14 Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ya A ver, hijitos Ahorita mismo Empiecen a trabajar su tarea Ya Ya, ya No, no, no No estoy jugando Anda, no me voy a ver Ya Para el viernes No, para el viernes Porque nos toca Tenemos clase Ah, sí, para el viernes Para el viernes No, mañana nos toca Mañana tenemos una horita Para mañana Sí A ver, hijito Ya Empiecen Sí, voy a enviar al funcionario En la tarde Ya Ya Em No, no No, no No, no